Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. El martes pasado, mientras en Londres le tiraban en la cara el plan del Brexit a Theresa May, ya lo comenté ayer aquí, in extenso, pues justo en esos momentos, en otro parlamento, no muy lejos de ahí, a unos cientos de kilómetros, en Estrasburgo, bueno, cientos, sí, sí, cientos, creo que no llega, miles de kilómetros al menos en línea recta, pues en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, celebraban con un acto muy sencillo el vigésimo aniversario del euro, que entró en vigor en enero de 1999, hace justo 20 años. En el acto, que ya digo, era muy sencillo, simplemente un cuarteto de viento, interpretando la oda a la alegría de Beethoven, estaban todos los que tenían que estar. Estaba Mario Draghi, estaba también Jean-Claude Trichet, que fue antes de Draghi, gobernador del Banco Central Europeo, y no estaba Vin Duesenberg, que fue el primer gobernador del BCE, pues porque murió hace ya muchos años, no recuerdo cuándo, pero hará más de 10 años, desde luego. Este hombre murió ahogado, ahogado en una piscina, estoy hablando, justo un año después de jubilarse, que ya es mala pata, después de toda una vida de trabajo, y no un trabajo especialmente agradable, como es ser gobernador de un banco, pues uno se retira, se está dando un baño en la piscina, va y se ahoga, creo que le dio un paro cardíaco o algo así. Bien, aparte de estos dos, también estaba Juncker, sereno, eso sí, porque el acto se celebró por la mañana, y creo, o tengo entendido, que Juncker es de los que empina el codo, pero solo después del almuerzo, así que se le veía de todas maneras un poquito descolocado, tenéis en Euronews o en cualquier, bueno, casi en cualquier sitio tenéis el acto este, por si lo queréis buscar y echar un pistazo al estado de Juncker. Bien, la fecha del 20 aniversario, como veis, en sí es muy redonda, y da pie a muchas reflexiones sobre varias cosas, especialmente, como es lógico, sobre la moneda común en sí, que es un invento que en líneas generales ha sido muy positivo, pero que también ha tenido sus sombras. Vamos a ver hoy en la contra, vamos a dar un repaso general, lo que permite el tiempo que tengo, que no es mucho, son unos 20 minutos, estos primeros 20 años del euro, y a sacar el periscopio para atisbar que puede ser de él el día de mañana. Seguramente muchos de vosotros pensaréis que me he equivocado, que el euro en realidad tiene 17 años, no 20, que nació en 2002, vamos. Pues sí, es cierto, o es parcialmente cierto, en 2002 llegó a nuestro bolsillo, que es distinto, en las navidades de 2001, concretamente. Yo aún recuerdo mis primeros euros, los primeros que tuve, los primeros euros físicos que tuve en la mano, en la cuenta del banco ya te indicaban claramente que tu saldo en pesetas, pues era tanto en pesetas o en marcos o en liras, era tanto en euros, y cuando pagabas algo en un restaurante o en una tienda donde fuese, venían, recordadlo bien, a lo largo del año 2001 ya venían los dos precios para que nos fuésemos familiarizando. Luego resultó que no nos familiarizamos ninguno y siempre mirábamos el precio de la moneda que conocíamos. Pero bueno, eso era, la verdad, bastante previsible. Yo mis primeros euros físicos los tuve en Alemania. En aquel, en las navidades del año 2001, y fui al banco a cambiar, a cambiar mis marcos para que me los diesen y poderlos tener en la mano y tocarlos. Me dieron unas monedas un tanto decepcionantes de diseño, esa es la verdad, pero vamos, en la línea de los marcos alemanes y de los Fénix. Por un lado estaba el águila, en los Fénix también salía, en los Fénix salían unas hojas, en los marcos un águila, pero vamos, igual que en los céntimos de euro, al menos en los céntimos de euro que emite el Bundesbank. Con las pesetas pasó algo similar. Acordaos que la de 50 pesetas estaba lobulada, era una moneda mucho más bonita, y la de 25 tenía un agujero en el centro. Bueno, eso por no hablar de la variedad de motivos ornamentales que traían las pesetas. En el reverso estoy hablando. En el anverso solía estar el rey, pues como está en el euro. En eso no ha cambiado absolutamente nada. El euro, en definitiva, era una moneda más fea, y en eso yo creo que estábamos todos de acuerdo cuando la tuvimos por primera vez en la mano, pero a cambio iba a ser más seguro, iba a ser una moneda mucho más segura. Es decir, iba a perder menos valor, que eso al menos para países como España, o como Italia, o como Portugal, era siempre el temor, o como Francia. Era la moneda, a fin de cuentas, se devalúa, luego hay que, no se debe ahorrar ni invertir demasiado en esas cosas, sino buscar las inversiones en cosas más físicas. De ahí que los españoles, pues durante generaciones, nos hayamos dejado la vida para comprar una casa, porque con toda la razón del mundo no nos fiábamos demasiado del dinero. Luego, además de eso, de que teníamos la sensación que luego se ha correspondido con la verdad, ha perdido muy poco valor en comparación con el que habían perdido, por ejemplo, el franco-francés o la peseta española en los años precedentes, las décadas precedentes en el euro, tenía además otras ventajas indudables. Pues para el turismo, por ejemplo, para el comercio, por descontado, es decir, no había que cambiar de moneda al cruzar a Portugal o a Francia, y tampoco tenían que cambiar de moneda los portugueses o los franceses con sus respectivas divisas al llegar aquí. Eso era algo que iba de suyo, el que más y el que menos, pues viajaba alguna vez por los países de Europa más cercanos y tenía que andar siempre con el cambio de moneda, volvías a España, te encontrabas con un montón de céntimos de franco y no sabías qué hacer con ello, con escudos portugueses, y bueno, al final terminabas en casa. Tenías monedas de cinco o de seis países de Europa y eso, pues como bien sabéis, se ha acabado con la excepción del Reino Unido, que es el único gran país de Europa que ha mantenido su gran país de Europa, al que todavía seguimos yendo, porque otros países como Polonia tienen su propia moneda, pero es un país por el que los españoles pasemos demasiado, no tanto desde luego como por Inglaterra. Pero vamos, lo que más pesó en los padres del euro, cuyo nombre, por cierto, el nombre euro, fue oficialmente adoptado en Madrid en el año 1995, durante una cumbre de jefes de gobierno más que de estado, que tuvo lugar en Madrid en diciembre de aquel año, le correspondía a la presidencia rotatoria de España, tuvo lugar aquí y el euro ya estaba decidido, lo único que faltaba era ponerle el nombre. Pues bien, el nombre se lo pusieron en Madrid. Pues lo que os decía, que lo que más pesó en los padres del euro fue la inflación, al margen de todas las ventajas nuevas e indiscutibles que iba a traer, pero lo que les preocupó era la inflación. Desde el punto de vista monetario, si nos fijamos, echamos un vistazo a la Europa de los años 80-90, lo que observamos es que había dos Europas. La Europa en la que la inflación iba erosionando o había ido erosionando el valor de la moneda año tras año, básicamente, hablando de las grandes economías, era Francia, España e Italia, y la que mantenía una estabilidad envidiable. La Europa monetariamente seria, que era en esencia la Alemania. Bueno, Alemania y allegados como Holanda, por ejemplo. El florino holandés colgaba, literalmente, el marco. A Wim Duisenberg, que antes de ser gobernador del Banco Central Europeo había sido gobernador del Banco Holanda, le pusieron de apodo, ahí en la misma Holanda, Mister Cinco Segundos. Y diréis, ¿por qué le llamaron Mister Cinco Segundos? No, pues porque al parecer eso es lo que tardaba en ajustar los tipos de interés cuando lo hacía el Bundesbank. Si lo anunciaban, a las nueve, tres minutos, pues era a las nueve, tres minutos y cinco segundos ya había ajustado igual los tipos de cambio en Holanda. Pero bueno, el hecho es que los alemanes en aquel entonces estaban bastante hartos de las devaluaciones competitivas de sus vecinos del sur, que eran comunes. En España se hicieron unas cuantas, en Italia en Niños Cuento, también en Francia. Así que fueron los alemanes los que se convirtieron en los principales defensores de la moneda única. Siempre y cuando la moneda única se pareciese al marco y no al franco. Esa era la idea principal. Vale, la moneda única es correcto, es una buena iniciativa, pero tiene que parecerse a nuestro marco alemán, al nuestro... el marco, estoy hablando del marco posterior a la Guerra Mundial, no del marco que se había convertido en una piltrafa después de la guerra. El marco bueno, el Deutschmark del año 49. Ese Deutschmark del que los alemanes estaban pues muy orgullosos y con razón. Era, de hecho, la moneda en 1990 era la moneda más saludable del mundo. El Bundesbank gozaba de bastante independencia con respecto a otros bancos centrales y su mandato, desde la misma fundación del banco, era clarísimo. Consistía en mantener la estabilidad de precios. Punto. No había más historias. Ni crecimiento económico, ni Cristo que lo fundó. Era mantener la estabilidad de precios. Esto se ve que a los alemanes la hiperinflación del año 1923 les había dejado muy marcados y tenían bien presente que aquello abrió la caja de los truenos. Bueno, a partir de aquella hiperinflación pues todos sabemos lo que sucedió, cómo quebró la República de Weimar, cómo surgió el nazismo y luego pues vino la Segunda Guerra Mundial, la implosión literal de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, la pérdida de territorios, etc. Que el país no desapareció pues por puro milagro. Así que la primera virtud con la que adornaron al Bundesbank fue la de que se mantuviese más o menos independiente y no estuviese al albur del político que pasase en ese momento por la cancillería y la segunda la de contener la inflación. Es decir, traducido al lenguaje que todos entendemos, encender la impresora sólo cuando fuese estrictamente necesario. Algo que por lo demás todos los bancos centrales ya que existen, lo ideal es que no existiesen, pero bueno, ya que existen pues que al menos sean moderadamente sensatos y no se pongan a imprimir como locos. La verdad es que los bancos centrales al final terminan haciendo lo que dicen los políticos y a los políticos por regla general les interesa bastante que la impresora esté funcionando y echando humo a todas horas. Pero bueno, el caso del Bundesbank no fue así. Así que, luego hay otro elemento que me acaba de caer sobre mi cabeza. Cuando el euro apareció en la agenda europea, que no fue evidentemente en los años 90 ni en el 99, fue mucho antes, fue en los años 80, la inflación de los 70 estaba muy cercana en el tiempo, quiero decir. En 1985-86 todavía las tasas de inflación eran muy altas en comparación con las actuales, pero es que quedaban las inflaciones de dos dígitos quedaban a 5 o 6 años vista. Estaban convencidos que tan pronto como se desatase una nueva crisis, parecida o incluso peor que la de los años 70, una estanflación, la inflación se iba a ir de nuevo a los dos dígitos o incluso podrían trazarse escenarios peores. Los años 80 fueron una década económicamente muy dulce, pero evidentemente eso no iba a durar siempre. Los precios del petróleo estaban muy contenidos y ya la economía fue bien, al contrario de lo que había sido la década de los 70. Entonces, con más razón, si se planteaban una moneda única, es decir, juntar al marco con el franco, con la lira, con la peseta, etc., pues tenían que cerciorarse muy mucho de que aquello iba a ser un emisor serio. No iban a tener a uno que en cuanto las cosas pintasen mal se dejase aconsejar o imponer por los políticos de turno y encendiese la impresora hasta, como os decía antes, que echase humo. Eran muy sensibles a eso. Pues bien, con esa filosofía, la de evitar que ninguna de las monedas europeas se desmadrase, nació la primera de las iniciativas monetarias europeas que fue el sistema monetario europeo, el famoso SM. Esto nació en el año 79, 20 años antes que el euro. Esto lo que hacía era fijar las divisas dentro de una banda, de la que no podían fluctuar, pues más allá creo que al 2,2%, muy poquito. Aquello lo llamaron la serpiente europea, parecía una serpiente como fluctuaban las monedas dentro de esa banda. Todo esto se hizo mediante un mecanismo que crearon al efecto, se llamó Mecanismo Europeo de Tipos de Cambio que funcionó muy bien, funcionó durante 20 años hasta el año 1999 y en el que aún a día de hoy está la corona danesa, pero claro, está con respecto al euro. El sistema monetario europeo vino a servir de algo similar o algo parecido a un campo de tiro para el ejército. Un puro ensayo, un ensayo bastante largo que además les hizo acumular muchísima experiencia. Hizo muy bien su trabajo, como os decía antes, porque yo creo que a excepción de la crisis del año 92, cuando la libra y la lira se salieron del mecanismo, fue una crisis de más de las gordas monetaria, pues coincidió con una crisis económica a principios de los 90, no una crisis económica del tamaño de la que padecimos hace unos años, pero en aquel momento si les famoso miércoles negro, si echáis un vistazo por ahí, pues encontraréis más información, pues aparte de esto, el resto del tiempo que estuvo en funcionamiento, apenas el SME, estoy hablando, apenas sufrió contratiempos. De manera que desde el punto de vista estrictamente monetario, el euro estaba muy bien concebido, tenía un banco central independiente, que es lo mínimo que se le puede pedir a una moneda o lo más independiente posible, y comprometido con controlar la inflación, partiendo del hecho de que los bancos centrales existen, era la mejor versión de banco central posible, concretamente el Bundesbank, pero en ese momento no le dotaron de otros elementos más, digamos, políticos, como por ejemplo la supervisión bancaria, que claro, cuando todo va bien, no hay problema, no pasa nada, todos son felices y la moneda circula por una autopista, pero cuando los bancos empiezan a tener problemas y hay que reestructurarlos, por ejemplo, o empiezan a hacer insensateces, pues es necesario que ese banco central dé unas directrices únicas y aplicables a todos, es decir, que la normativa sea lo más común que se pueda y esto no se lo dieron los padres del euro, en origen estoy hablando. Si lo ponemos a rodar en la historia, arrancamos el rollo de película y lo podemos a rodar, lo que nos encontramos es que durante los primeros años, pues desde 1999 hasta el estallido de la crisis, todo fue estupendamente, fue como la seda. El euro encareció los precios, eso sí, los precios de venta público, eso lo recordamos todos, en España fue el famoso redondeo, al que le pusimos de sobrenombre robondeo, porque les dio por cambiar la peseta, se cambió, lo digo para los más jóvenes, que no es que no se acuerden, es que ni lo vivieron, la peseta se cambió por ciento, el euro, perdón, se cambió por 166,6 pesetas, si mal no recuerdo, y claro, muchos comerciantes lo que hacían era donde antes costaba algo 100 pesetas, pues que se correspondía con 60 céntimos, pues le pusieron a un euro y se quedaron tan a gusto, no fue el único lugar de Europa, prácticamente todos hubo problemas de estos, en Alemania el euro les dio por llamarlo Toyo, que sería algo así como el caro, Toyo en alemán significa caro, pero bueno, aparte de eso, durante esos primeros años fueron los años felices del euro, del año 2000, cuando empezamos ya a pagar con ellos, especialmente 2002 hasta el año 2008, propulsó el comercio, propulsó también el crédito, esto segundo, pues la verdad es que no fue tan bueno, el BCE de hecho se apuntó entusiasta a la fiesta de tipos bajos, aunque claro, en esto, si lo miramos con perspectiva, que es como hay que mirar las cosas, si lo comparamos en una palabra con los actuales, con los tipos actuales que están en el 0%, pues claro, los del año 2003 o 2004 que rondaban el 2%, nos parecen altísimos, si mañana Draghi subiesen los tipos hasta el 2%, nos parecería un escándalo que es como estaban en aquel entonces, hace 15 años y nos parecían que eran tipos bajísimos, pero bueno, todo iba estupendamente, todo iba a la mar de bien y entonces sucedió, es decir, en 2008, yo creo que estaba todo el mundo encantado con el euro y en ese momento sucedió, bueno, lo inesperado no, porque muchos lo esperaban y lo habían visto venir, de hecho, en 2008 es cuando alcanza el euro, su pico, su pico de prestigio por lo menos, en ese año el 26% de las reservas en divisa a nivel mundial estaba denominado en euros, era un competidor serio del dólar, hoy es el 20%, era bajado 6 puntos en los últimos 10 años, pues bien, como os decía, en 2008 llegó la gran prueba de fuego, fue la crisis financiera que, una crisis que golpeó como una galerna contra el euro, es una moneda que hoy tiene 20 años pero que en aquel momento tenía solo 9 años de vida, era un niño pequeño, el terremoto tuvo su epicentro en Grecia, esto lo recuerdo a la perfección, yo ya entonces hacía periodismo económico, es un país pequeño con una economía muy pequeña, no sé si se representa el 2% de la economía de la eurozona, poco y menos, que además se había incorporado al euro con retraso, con 2 o 3 años de retraso, porque en el 99 aún no cumplían con los requisitos, se contó después que se les había colado, a pesar de que seguían sin cumplir posteriormente, pero como era una cuestión política que Grecia estuviese dentro del euro, como miembro fundacional, pues se les saltó la cola, vamos, los que se les aprobó con un suspenso, eso ya, todo esto salió después, salió años después, el hecho es que en el año 2008 se descubrió, parecía mentira, como si eso no se hubiese sabido nunca, pero bueno, se descubrió que el país estaba al borde de la bancarrota, porque su gobierno había gastado sin medida, y además su economía era adicta al crédito, la economía privada también, esto empezó en Grecia, ya digo, y pronto, al año siguiente, se comprobó que ese mismo esquema se reproducía en otros muchos países de Europa, Portugal, en España, en Italia, en Irlanda, que era una enfermedad bastante común, incluso países que ya no suponían el 2% del PIB, sino países mucho más grandes, como España o como Italia, y que implicaban un riesgo sistémico de que todo se viniese abajo. En aquella época, entre 2009 y 2011, era habitual leer que el euro tenía los días contados, que antes de 2013 o 2014, 2015, algunos incluso se atrevían a poner fecha, ya habría desaparecido, al menos en los países del sur, se habló incluso de un euro de dos velocidades, lo recordaréis, los que seguís estos temas, estaría el euro propiamente dicho, para las economías saneadas, es decir, para Alemania y sus alrededores, y luego un mecanismo de tipos de cambio para el resto, donde entrarían todos los díscolos, los famosos PICS, que un periodista creo que fue The Economist con muy mala pata y de muy mala leche puso, era por las iniciales de los países, Portugal, Italia, España, Grecia, etc., PICS, los cerdos, ese nombre se hizo muy común y muy famoso en aquella época. Es decir, que entre sí, 2009, 2011, 2012, se pensó que el euro era una cuestión, había fracasado estrepitosamente y que nos podíamos ir despidiendo ya de él. Pero la Unión Europea apostó por la moneda, apostó porque eso se mantuviese y a partir de 2012, exactamente, empezaron a poner parches a las múltiples vías de agua que se le habían abierto. Así nació, por ejemplo, el Mecanismo Europeo de Estabilidad que se hizo para reestructurar economías maltrechas mediante préstamos de emergencia, una especie de fondo de contingencia que hasta la fecha ha dado bastante dinero a unos cuantos países. Creo que este mecanismo, el de estabilidad, ha metido dinero en Grecia, en Irlanda también, en Portugal, en Chipre y en España. Creo que no sé si me dejó alguno. También se creó el Mecanismo de Supervisión que era algo que no existía y que era importantísimo. Este se implantó hace menos tiempo, se implantó en 2014 y este, el Mecanismo de Supervisión, opera como, bueno, pues como un sistema de supervisión bancaria. Está formado por el Banco Central Europeo y luego con representantes de los Estados miembros. Este mecanismo es algo que debió hacerse desde el principio, pero la verdad es que no se hizo. No sé bien por qué razón no se hizo cuando crearon el euro en los años 90. Seguramente por alguna razón de tipo político. Lo que todavía no ha cristalizado del todo es la famosa Unión Bancaria de la que habréis oído hablar en infinidad de ocasiones. Esto supondría, cuando esté completada, supondría el traspaso completo de la política bancaria al Banco Central Europeo y a entidades supranacionales. El Mecanismo de Supervisión, este del que os acabo de hablar, es de hecho la primera piedra de la Unión Bancaria. Lo que sí podemos asegurar 20 años después es que el euro no ha muerto. Esto es una realidad, tal y como muchos aseguraban que ocurriría hace 8 o 9 años. Goza, como Antonio Machado contaba de sí mismo, goza de una mala salud de hierro. También podemos asegurar que ha cumplido al dedillo, al punto, con su mandato original. La inflación en los últimos 20 años ha sido muy baja en la zona euro. Y a pesar de la crisis, la economía europea ha crecido. No demasiado, pero bueno, por encima del 2%, que es lo que crece en las economías maduras. Luego, los usuarios de la moneda, es decir, los que libramos pagos en euros, estamos más o menos satisfechos con ella. Pocos querrían volver a la peseta. Eso, en fin, haceros la pregunta a vosotros mismos, tampoco al Marco, al Franco, a la Lira. He estado echando un vistazo al eurobarómetro, al último, al del mes de octubre de 2018. Sabéis que la Unión Europea cuesta tanto dinero que hacen estudios de todo tipo, tienen a tanta gente empleada que al final pues hacen unos barómetros estupendos. En este último, una de las preguntas es sobre el euro. el 74% de los encuestados están a favor de la moneda única, es decir, dicen que es buena. En 2011, he ido a buscar en el histórico, era el 67%. En algunos países, como Irlanda, lo apoya el 85% de la población, según el eurobarómetro. En España es el 80%, en Alemania el 79%. Los menos entregados con esto del euro son los italianos, solo un 62%, y los belgas con un 69%. No lo sé, no veo yo demasiados nubarrones en el horizonte, siempre y cuando se mantenga fiel a su espíritu fundacional. Es decir, la estabilidad de precios y, como decía Duesenberg, oír, pero no escuchar a los políticos. Los viajes de Líligo. Un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos, hoteles y coches de alquiler Líligo.com Supongo que conoceréis National Geographic, una revista extraordinaria, adornada por lo general con unas fotografías soberbias y que además suele llevar reportajes interesantes. Yo durante muchos años la estuve comprando todos los meses. La edición española pues estará cosa de cuatro o cinco años que dejé de comprarla al menos mensualmente y compro quizá dos o tres ejemplares al año y el resto pues ya me surto a través de internet. Supongo que os habrá pasado a muchos de vosotros lo mismo que las revistas de papel ha llegado un momento que por falta de costumbre ya ni siquiera las compramos. Bien, National Geographic todos los años lleva en el mes de enero, en su número de enero, publica, ahora lo hace obviamente también en su página web, cuáles son a su juicio los destinos estrella del año que comienza. En concreto 28. Este año lo tenéis en la página web en mi página diazvillanueva.com os doy el enlace, os pongo el enlace para que los veáis todos. Bien, pues de los 28 de todo el mundo, del mundo mundial podéis entrar en la lista y echar un vistazo y por supuesto estar en esta lista para cualquiera de estos destinos, para cualquier destino en el mundo pues es un privilegio cosa que las autoridades de turismo de los destinos agraciados agradecen pues muchísimo, agradecen un regalo porque es un auténtico regalo que no les cuesta absolutamente nada y lo publicitan todo lo que pueden. Bien, el principal destino recomendado de este año preparados, tambores, el principal, el número uno estoy hablando de 28 en National Geographic es Ciudad de México. La razón por la que han elegido por la que lo han elegido estos de National Geographic es preparados también es por el maíz, sí, el maíz tal y como lo oís. El artículo sobre Ciudad de México que va en el número de este mes se titula en inglés está pero vamos os lo traduzco sabores originales en los que el maíz es el rey Ciudad de México y con esto pues las dos reporteras que lo han hecho se llaman Kim Severson y la fotógrafa Erika Larsen elaboran un reportaje primorosamente ilustrado que por cierto da gusto leer si queréis echarle un vistazo también os lo enlazo desde diazvillanueva.com yo la verdad es que no dudo que en Ciudad de México se coma estupendamente yo creo que en prácticamente todas las ciudades disponómicas se come muy bien pero vamos creo que la ciudad tiene muchos atractivos de mayor porte algunos incluso únicos en el mundo como la Catedral Metropolitana por ejemplo que es una auténtica obra maestra del barroco declarada por supuesto Patrimonio de la Humanidad desde hace ya muchísimos años desde el año 1987 o el Palacio Nacional que fue en tiempos en tiempos del Virreinato estoy hablando fue la residencia de los Virreyes y que nada tiene que envidiar a los mejores palacios reales de Europa de hecho uno de los sobrenombres de Ciudad de México es la ciudad de los palacios el palacio por supuesto también es Patrimonio de la Humanidad como todo el casco viejo todo el centro histórico de Ciudad de México también es la ciudad universitaria o los canales de Chochimilco por los que además se puede navegar en unas embarcaciones muy vistosas que allí llaman trajineras es unas embarcaciones de fondo plano que se desplazan por medio de unas pértigas que los remeros clavan sobre el fondo del canal o del lago y las van empujando una especie de góndolas al estilo mexicano yo creo que pocas ciudades del mundo pueden presumir de tener tanto patrimonio la verdad pero es que además es una ciudad enorme esto creo que tampoco es un secreto para nadie en su área metropolitana viven más de 20 millones de personas unos 22 millones y medio se calcula lo que la convierte en una de las aglomeraciones urbanas más grandes del mundo la novena exactamente justo después de Bombay por descontado es la ciudad más grande de América es mayor que Nueva York también es la ciudad hispanohablante más poblada del mundo seguida por Buenos Aires y por Lima no lo sé a un lugar tan especial tan gigantesco la verdad es que no ir es casi casi un crimen y además es que llegar a esta ciudad de México es fácil y más fácil aún con Lilligow Lilligow acabo de buscarlo lo tengo fresquito delante de delante de mis narices nos da desde Madrid pues varios vuelos unos cuantos nos da vuelos directos un par de ellos al día con Iberiam con Aeroméxico y con Aer Europa todos ya digo directos desde Madrid no hay que andar cambiando de avión en ninguna escala son eso sí preparados 12 horas de vuelo de ida y 10 horas y media de vuelta ¿por qué tarda menos? os preguntaréis bueno siempre las vueltas de América se tarda menos pues porque el avión agarra los alisios del Atlántico Norte como hacían en tiempos remotos los de la flota de Indias y a partir de ahí pues ya claro se embala y se ahorra la hora y media que hemos tenido que poner de ida porque esos vientos alisios lo mismo te empujan que te frenan el avión yo la verdad es que os lo digo sinceramente si pudiese me iba ahora mismo a Ciudad de México aprovechando entre otras cosas que el precio que me está dando Lili Go lo tengo delante es francamente bueno 588 euros por trayecto en Iberia y luego también que la temperatura en enero es de 15 grados la temperatura media vamos un auténtico paraíso especialmente con el frío que estamos teniendo en Madrid ahora mismo en estos momentos vamos estamos abajo cero como bien sabéis los que paráis por estos pagos en esta época además en Ciudad de México llueve poco porque están en plena estación seca así que se puede pasear por los canales de Chochimilco sin miedo a que se te venga el cielo encima los viajes de Lili Go un espacio sobre la actualidad turística y el mundo de los viajes patrocinado por el buscador de vuelos hoteles y coches de alquiler liligo.com y de México nos vamos pues casi casi a México Carol es una oyente mexicana que vive en España y escuchó el programa de ayer en el que Alejandro un oyente venezolano que también vive en España en Valencia concretamente nos contaba los insabores que estaba padeciendo para traer a su madre de visita a España una simple visita turística pues bien Carol estaba en las mismas hace un tiempo hace no mucho tiempo y encontró la solución que nos la cuente ella Hola Fernando quería hacer un comentario respecto a la llamada del día de hoy de Alejandro bueno yo soy mexicana nacionalizada española mi mamá vive en México y ha venido a visitarme ya tres veces desde la primera vez supe que el trámite del trámite este de la carta de invitación pero viendo lo difíciles largos caros y tediosos que eran los trámites pues la verdad es que me fui por la alternativa que fue pues no sacarle nada ya viajó normal como turista solo necesitaba su pasaporte los billetes de ida y vuelta por si acaso le planifique un itinerario le reservé uno o dos días de hotel luego los cancelé y creo que nada más te cobran el primer día si lo cancelas así y bueno de hecho también íbamos a viajar así que le le pasé los billetes de tren de donde íbamos a ir se estuvo aquí unas tres o cuatro semanas cada una de las veces que estuvo no tuvo ningún problema luego también está un trámite que se llama reagrupación familiar que bueno que sea igual de difícil largo caro no lo sé porque no lo he investigado muy bien pero al menos con eso se puede conseguir una tarjeta de residencia y puede ir y venir cuando sea cuando pueda sin poner en riesgo de absolutamente nada y bueno también eso no sé si con la situación actual de Venezuela su caso sea el comparable al mío espero que te haya sido útil Alejandro ya sabes que venga como turista y asunto resuelto y no le des más vueltas ni hace falta que hagas colas a un grado ni nada por el estilo como nos contabas ayer que a todos nos ha producido una inmensa pena por lo demás me reafirmo lo que dije ayer los hispanos deberían gozar de un trato preferente en todos estos trámites como ya lo tienen por ejemplo con la obtención de la nacionalidad así que a un argentino o mexicano le cuesta bastantes menos años conseguir la nacionalidad española que a un marroquí pues lo mismo con los trámites migratorios muy bien queridos amigos pues vamos a ir terminando vamos con Pizarro como siempre que nos regala un análisis hoy sobre Teresa May y sus problemas con el Brexit las increíbles ambición y tenacidad de Teresa hacen que su fracasada e incompetente acción política avance deslavazada hacia no se sabe dónde impasible siempre presidida por la incoherencia con la que afronta todos los problemas responsabilidades para las que no está preparada asuntos para los que está deslegitimada soluciones palmariamente equivocadas tratos de imposible cumplimiento desaturización por parte de propios y extraños popularidad y carisma inexistentes en fin que no sabe escuchar ni decir algo inteligente ni cumplir con sus acuerdos ni agradar con su talante y sin embargo sigue sentadita en el cargo mientras la silla arde en llamas porque sin la silla ella es obviamente adyepta porque los pirómanos están quemando más manos propias que silla ajena y porque entre los suyos nadie concita unión o consistencia Teresa tiene el cargo y el cuajo lo que no tiene es futuro ni altura un curia saludo de Pizarro pues muy bien queridos amigos hasta aquí ha llegado la contra de hoy viernes y última contra de la semana contra de las ordinarias estoy hablando porque mañana también hay contra mañana tenemos en concreto contra cultural contra de los sábados mañana toca contra planos y mal no recuerdo sí porque la semana pasada tuvimos contra portada así que ya sabéis si os gusta el cine mañana por aquí este es vuestro programa no busquéis otro porque cuando digo vuestro programa lo digo en sentido estricto porque la contra la contra portada y el contra plano lo hacéis vosotros hasta mañana amigos no busquéis 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 Gracias.